también ellos, no son como Evelyn, pero bueno, los aceptamos igual, porque son jóvenes que patean la calle, que trabajan, más allá de las cuestiones políticas, trabajan y en serio. Los conozco a todos, pero qué mejor que se presenten ellos. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Nombre y apellido? Mi nombre es Fermín Alberto Lelón, soy parte de la juventud del partido Fénico Chía, conducida por Jerónimo Veneas. Bien, el joven. Mi nombre es Matías Rojas. Bueno, y mi nombre es Matías Bagalás, también pertenezco a la juventud del partido Fénico, igual que mis compañeros. Igual que sus compañeros. Así es. Pero están trabajando, están, más allá de lo partidario, esto pasa ya por otra vía, ¿no? Sí, esto, la verdad que es una campaña que iniciamos el lunes, es importante también, la campaña se llama Ayudemos a Ayudar, entran en un sorteo, en el cual el primer premio es la camiseta de la Fundación de Messi, después también va a haber 10 entradas para las termas y varios premios más, solamente donando un alimento no perecedero, que podría ser de la mesa navideña, un pan dulce, para donar el día 18 en esa semana, que vamos a estar haciendo un relevamiento de cuáles son las familias más necesitadas, y se lo vamos a entregar. Esto, cualquier empresa, persona que quiera participar, esto es para la gente, no es que lo hacemos, hoy estamos participando, está Cadena Río, Cumbias Por, hoy venimos acá a la voz del Quequén, y así se pueden sumar un montón. La idea es llevar algo a esa gente que por ahí siempre es olvidada, ¿no? Siempre es olvidada, por supuesto, y que hoy capaz que está pasando un momento difícil, y por ahí es una muestra de cariño, que puedan pasar Navidad, con un pan dulce y brindando junto con su familia. Claro, pero si no me alcanza para un pan dulce, ¿puedo igual hacer algo? Lo que sea. ¿Cuál es la idea? Porque das un bono, pero a cambio de qué. Vos donás lo que sea, yo estoy diciendo mesa navideña, por la fecha, pero tenés un paquete de fideo, tenés lo que sea, querés participar, pueden ir a Cadena Río a la mañana, que es en el balneario Polo Ranch, sino a la tarde, en el Partido Fé, de 18 a 20 horas, y ahí llenan un cupón, con su nombre y apellido, y ahí nomás está participando, el día 17, se hace el sorteo. Bien, el sorteo, volvé a reiterar, ¿es de? El sorteo, ¿de qué regaló? Se regala, el primer premio, la camiseta de la fundación de Lionel Messi. Ah, ni más ni menos. Una camiseta preciosa, original, ¿eh? Nada. Sí, sí, sí. Autografiada por él también. Y autografiada por él. Después, tenemos 10 entradas para las termas del campo, para que no sea solamente un premio, sino, varios se pueden llevar un premio, ya que participan de esta campaña. O sea, que simplemente con donar algo, dar algo de vos, bueno, participás en algo, pero lo más importante es lo que está detrás, ¿no? Más allá del regalo, del premio, es las posibilidades de ayudar a alguien. Claro, estás ayudando a alguien con algo mínimo, por ahí en tu casa te sobra un paquete de fideos, harina, lo que vos puedas dar, es bienvenido acá. ¿Dinero no? No, dinero no. ¿Dinero no? No, dinero no, no manejamos dinero. Claro, la idea es esa, ¿no? La idea es esa, porque por ahí después se transibergen las cosas, entonces, más vale, todo alimento no precede. Y si uno tiene una zapatilla, un pullover, ¿también sirve? Eso también, lo juntamos, y en el momento indicado también lo vamos a estar repartiendo. Siempre el partido, siempre la juventud, siempre recauda ropa, junta, ve el estado que tiene la ropa, y después se la entrega a los que más la precisan. ¿Hay necesidades insatisfechas en el distrito? Por supuesto, siempre, uno cuando recorre la ciudad, nosotros, bueno, nos conocía, aspiró a depatear, hacer rastrillaje, estar junto a la comunidad, desde lo que es el puerto, desde lo que es la zona norte, la parte suroeste, la verdad que, en todas partes, es difícil cambiar 12 años de destrucción en un año de cambio. Es muy complicado, no es que mañana nos levantamos, y ya tenemos todo solucionado y resuelto, no, sino que esto es un proceso, que va a poco, que cuesta, que hay veces que duele, y duele, la verdad que, yo soy un trabajador, y a mí también me duele, yo puedo ver los cambios que hay, algunos que, bueno, que te pegan un poquito en el bolsillo, pero hay que hacerlo, por el hecho, de poder sacar el país adelante. Y yo siento que en este momento, tenemos que estar todos unidos, por la situación de cambio, donde no se ve corrupción, donde hay honestidad, donde hay un equipo, compañerismo, y se está pensando de verdad, en los ciudadanos, como vemos, el tema de la reparación histórica, con los jubilados, el incremento, el tipo de los bonos que se van a dar, el relevamiento que hay, para los trabajadores, es el control que hay, la verdad que, yo veo que el país puede salir adelante, el puerto, que lo tenemos acá, por ejemplo, un gran potencial, para lo que es el país, la verdad, viéndolo desde ese sentido, creo que, hay mucha, potencialidad, de que esto, vaya cambiando, pero, es un proceso, como decíamos, y después, con respecto a lo que nosotros, nos compete, que es la juventud, como decía, el compañero Matías, la juventud del partido FED, tiene un ropero, interno, en la cual, cuando hay un problema, o una situación especial, en la ciudad, nosotros nos acercamos, sin sacar fotos, ni nada, porque no queremos hacer bandería política, decimos, mirá, tenemos esto, le sirve un colchón, zapatilla, una remera, un pantalón, nosotros nos acercamos, con las herramientas que tenemos, y esas herramientas, son de la sociedad, nosotros solamente, las administramos, siempre estamos, con las puertas abiertas, de recibir, lo que sea, que se pueda llegar, a necesitar, en un momento indicado, bien, me mandan un mensaje, y dice, saludos a los chicos, si es posible, que dejen algún talonario, acá en la radio, porque Iván Zureda, quiere, a ver si puede, de alguna manera, colaborar, este, porque, bueno, llevando a muchos lugares, se puede, como es la idea, si, dejamos, este talonario, lo dejamos acá, en la semana, igual, vamos a traer, alguno más, para, que vengan acá, a la radio, y, se anoten, y participen desde acá, y participen, claro, la idea es, es ampliarnos, claro, a que toda la ciudad, que quede en Necochea, pueda participar, pueda participar, bien, así que, este, ya otro talonario, más, además de la radio, para Iván, porque, bueno, este, está planteando esto, ¿no? Así que, bueno, bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea, que así se sume toda la gente, entre más seamos mejores, más seamos mejores, eh, planteaste cuestiones políticas, eh, en el orden local, ya viendo, finalizado este, 2016, porque, bueno, se nos termina, eh, los jóvenes, tendrán más participación, en el futuro, porque uno ve, que, no solamente en el partido, en general, pasa lo mismo, eh, los jóvenes, son bienvenidos, son los militantes, los que patean la calle, reparten las boletas, o, o pintan los paledones, eh, participación real, en la participación, en las listas, en la conducción de los partidos, ¿cómo, cómo lo ves, Lito? Sí, bueno, eh, lo que nosotros sentimos, dentro de la estructura partidaria, que se está dando, mucho apoyo, lo que es la dirigencia, del partido, FEE, en el nivel local, y por supuesto, con nuestro conductor, en lo que sería, la formación y preparación, para, lo que vendría a vecinarse, en el 2017, que son una contienda electoral, tenemos compañeros preparados, en los gremios, por ejemplo, Matías, acá a mi costado, que es delegado gremial, de sitio cero, tenemos compañeros representantes, dentro, del honorable consejo del liberante, en el consejo escolar, la verdad que, hemos formado, una estructura de juventud fuerte, sólida, unida, y pensando, en la transformación del cambio, la verdad que, somos muy unidos, pensando en la comunidad, hemos dejado, lo que son las mezquindades políticas, que se ha visto, una destrucción, en la ciudad, hemos visto, los problemas institucionales, que ha tenido, por ejemplo, Terechea, Convidad, y nosotros no queremos, cometer los mismos errores, creemos que tenemos que estar juntos, unidos, por el bien de la comunidad, y nos estamos preparando, la dirigencia nos apoya, y esperemos que el año que viene, tengamos posibilidades, de que compañeros, estén integrando, lo que son las listas partidarias. Qué importante, esto último que dijiste, las cuestiones institucionales, que afectan, no al partido gobernante, sino a la comunidad en general, y ustedes, ya tienen una mirada distinta, diciendo, bueno, a ver si hacemos un cambio, ¿se les permite, se les permite la participación? Sí, sí, totalmente, nos metemos dentro del consejo, proponiendo proyectos, de ordenanza, como, por ejemplo, hablar con Pablo Owe, para tratar de la comisión, hacia la bandera municipal, hablar con el director de juventud, con el equipo que tenemos, técnico dentro de la juventud, del partido FE, de hablar con Alejandro Márquez, para presentarle el proyecto, primer empleo, estructuración de la elección, de juventud, y todo eso, la dirigencia lo sabe, y nos apoya, y nos pregunta, muchachos, qué necesitan, a ver, a ver este proyecto, bueno, lo testían, lo ven, y dicen, miren, es más conveniente por acá, por allá, nosotros, la verdad que, somos abiertos en ese sentido, más allá de la estructura partidaria, núcleo FE, también tenemos relación, con el Frente Renovador, u otros sectores políticos, porque la construcción ciudadana, se hace entre todos, es una participación en conjunto, para sacar la ciudad adelante, y la verdad que, nos sentimos muy acompañados, con la dirigencia del partido, y el diálogo que entablamos, con otros sectores políticos, un viejo dirigente, no del partido de ustedes, del radicalismo, dijo, más allá de los resultados electorales, que le vaya bien a Juan, o a Pedro, a cargo de la comuna, o como concejales, hay un cambio generacional, se da con un intendente, de menos de 40 años, bueno, ustedes son todos, muy jóvenes, en razón a eso, ¿creen que es verdad, que los cambios generacionales, producen, mejoras a la ciudadanía, se tiene un impulso distinto, tienen una mirada distinta? Sí, bueno, voy a dar el ejemplo, del partido FE, en las elecciones, en ese momento, era partido justicialista, en la elección del 2009, con Pablo Güe, Arturo Roja, Gabriela Góngora, Sandra Antenucci, que fue una lista, que fue bombardeada, porque era joven, y terminó siendo, la mejor lista, que había tenido el justicialismo, dentro de lo que es la ciudad de Necochea, sí, electoralmente, fue espectacular, proyectos que presentaron, concretaciones, que se ven reflejadas en la ciudad, potencialidad, juventud, esa frescura, y yo creo que, la juventud del partido FE, es fresca, tiene, esa, ¿cómo puedo explicarlo? espontaneidad, de trabajar, pero sin pensar, en lo que son, los problemas, de la rosca política, y todas esas cosas, que se ven viendo, desde hace mucho tiempo, sí, y nosotros creo que, si nos dan la oportunidad, no digo yo, ni digo Matías, ni Matías, porque son los dos Matías, digo al equipo, que se le dé al equipo, es muy importante, porque estamos todos juntos, y nos apoyamos, y siento que, se hace falta, hace falta una renovación, en lo que es, la estructura partidaria, y lo que es la ciudad, se puede ver en Pinamar, donde hay un intendente joven, también, vemos la provincia, los ministros, vemos también asesores, que hacen proyectos, increíbles, en la provincia, en la ciudad, en el orden nacional, y creo que, la política hoy, ha cambiado mucho, de lo que era la política, hace 10 años, como es hace 20 años también, hay una renovación, en lo que es eso, y siento que, nos estamos preparando, hay muchos compañeros, que están a la altura, de la circunstancia, que tenemos que, apoyar a esos compañeros, que están listos, para entregar una lista. Matías Rojas, en este caso, se recién nombraba, desde la FAS sindical, y donde también, bueno, estás vos, sos parte de, también se generan, cambios, en lo sindical, o va a tardar más tiempo? Bueno, en lo sindical, también, se está llevando, una transformación, yo hace poquito, hace 9 meses, que soy delegado, y también, en Urgara, de recibidores de granos, también se está abriendo, el abanico, para que los jóvenes, tengan más posibilidades, que no siga siempre, la misma camada de gente, pero que se busque, porque los jóvenes, realmente lo que buscamos, es cambiar, y por ahí, la política viene quedándose, como lo gremial también, viene quedándose, estancada, y por ahí, el joven, le da ese empujón, y esa fuerza, para que todo se complemente, claro, el otro, Matías, ¿tenés una mirada similar? Bueno, así es, yo creo, igual opino, igual que, mi compañero Calito, y mi compañero Matías, creo que, que la frescura, de los jóvenes, le vendría, le vendría muy bien, a esta política, que hoy, en algunos aspectos, se siente, bastardeada, por la sociedad, creo que la frescura, sumaría, y serviría mucho, tenemos, pensamos, de una manera, a veces, no tan igual, que, que mucha gente, y, y esa manera, de pensar, es muy, es muy, bien vista, por, por mucha gente, así que, sí, pienso de la misma manera, que yo, yo creo que, que la juventud, tendría que estar, también ahí. Momentos de transformación, serían, ¿no? O momentos de cambios, o momentos de, de mejora, en cuanto, a las estructuras partidarias, pero también, a la sociedad en general, ¿no? Otra de las cosas que, por ejemplo, nosotros decimos, de ocupar puestos, no por ocupar, sino para cambiar las cosas, porque hay muchas cosas, nosotros vemos que se pueden cambiar, y capaz que no está la voluntad, entonces nosotros decimos, ojalá se nos dé la oportunidad, de poder estar ahí, para poder llegar a cambiar, ciertos aspectos, que vemos, que tienen falencia, dentro de lo que es la política local, y decir que, nosotros trabajamos proyectos, de ordenanza, como también recorremos los barrios, los pisamos, con esta propuesta, ahora ayudamos a ayudar, que es una de las propuestas, comunitaria, que nosotros estamos dando, otra fue, Puente Solidario, que era con ropa de abrigo, pintados de escuela, escuela 902, escuela 6, 801, anexo, la verdad que, hemos recorrido, trabajado mucho, no es que solamente venimos, porque nos sentimos, que estamos preparados, sino que, venimos trabajando, hace mucho tiempo, en silencio, pasito a paso, sin fotos a veces, sin fotos a veces, no los figuretis, como habitualmente pasa, en la política, porque les parece que la foto, es la que determina todo, y si no, es más en contacto, cara a cara, que otras cuestiones, se acercan los jóvenes, o hay que incentivarlos, a que se acerquen, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, la verdad, hoy como que se abrió mucho, lo que es la política, para los jóvenes, tiene otra apertura, pero, de todas formas, hay un segmento, que sigue siendo difícil, no es que, los jóvenes se acercan, y dicen, quiero participar en política, sino que, es como medio, reacio, todavía, reacio el tema, los jóvenes, piensan que la política, es solamente, formación, y trabajar en proyectos, sino que también, la política, tiene cosas comunitarias, es un marismo puro, es sentirse bien, porque es gratificante, pero muchas veces, es difícil, acercarle esa mirada, a los jóvenes, yo siento que, todavía nos queda, esa deuda pendiente, a nosotros, principalmente, como jóvenes, de acercar la política, a los más jóvenes, más ahora, con el voto de los 16, claro, o sea que, ustedes se tienen que acercar, más a los jóvenes, y no esperar, que ellos vengan, les cuesta venir todavía, desafíos importantes, entonces, sí, 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 bien, volvé a repetir, qué es lo que están haciendo, dónde los pueden encontrar, qué premios van a obtener, y cuál es el objetivo, bueno, la campaña, Ayudemos a Ayudar, tiene como fin, el sorteo, de llevarle, de la mesa navideña, puede ser pan dulce, vos participás con un pan dulce, con lo que vos tengas a mano, eso, entrás en un sorteo, que está la camiseta, de la fundación de Leonel Messi, 10 entradas para las termas, hay carne también, para que se sortea, hay un montón de premios, vos podés dirigirte a acá, a la voz de Quequén, a la mañana, para llenar, que vamos a dejar, o todo el día, o todo el día, perfecto, también en el balneario Polo Ranch, ahí también, los que están cerca de la playa, y a la tarde, en el Partido Fé, también, 59, 59 entre, 52 y 54, exacto, bueno, la idea es esa, después vamos, esto dura 15 días, claro, después, de acá 15 días, también podemos hacer, la campaña del algodón, de la curita, para ayudar, hoy la salud, en las salitas, está muy complicado, y también se puede hacer una campaña, hoy, realmente, por la fecha, nos dedicamos a la gente, que más lo precisa, para que pase una noche buena, digna, que pueda pasar con su familia, que tenga un pan dulce, un paquete de fideos, lo que puedan alcanzar, eso es bienvenido, y si alguien tiene un juguete, también lo puede, lo puede alcanzar, pensando, al decir la noche buena, pucha, también por ahí hay pibes, que no tienen un juguetito, para esa noche, todo es bienvenido, así que, pueden acercar juguete, comida, lo que tengan a mano, no pueden donar nada, y quieren participar, vienen, se anotan, dejan el cupón, y participan, el sábado 17 de diciembre, se hace el sorteo, en vivo, por las redes sociales, y también, se va a estar, haciendo el sorteo, por Cumbias Por, por el 88.5, y después vamos a ampliar esto, lo vamos a meter a ustedes, la voz de Piquet, es un compromiso, que se nos va a hacer, ya fallaron, porque no nos incorporaron, no trajeron factura, la verdad, pero bueno, lo aceptamos igual, el concepto, el 88 tiene dos tiempos, la próxima, la próxima, no, pero esto de, ayúdenos a ayudar, ¿no? Así era el lema, ayudemos a ayudar, tiene un trasfondo, que va más allá, de las charlas, o de los chistes, que hacemos, ¿no? Porque siempre va a haber una casa, lamentablemente, ¿no? Que falta eso, lo indispensable a veces, hasta un juguete, o una pavadita, pero llegar a algún lugar, que valga la pena, ¿no? Y hay veces que, una garrapiña, un turrón, o un pan dulce, le cambia, la mesa a la familia, sí, tan simple, cosita, algo, algo, bien, Jóvenes, éxitos, aunque ya están asegurados, pero más allá de eso, el hecho de esforzarse, ¿no? Porque ustedes están dando parte de su tiempo, sé que labunan, los conocemos, y dejan su tiempo también para dar una mano, así que, ojalá, todos los interpretemos, ¿no? Y podamos dar una mano a todos. Muy amable, gracias por siempre estar difundiendo nuestra actividad, y está en la cobertura de todo. Bien, Picardi, ¿los dejamos ir ya? ¿Sí? Bueno, pequeña pausa, y gracias, y ya saben, traigan otro talonario, porque Iván Zureda pidió otro talonario, así que, todos a la radio, aquellos que quieran participar, y darnos una mano para, para, para que ustedes después la repartan, nada más que eso, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias también por difundir, esta campaña de Ayudemos a Ayudar, gracias a ustedes, pequeña pausa. Estás escuchando la 89.3, estás escuchando la voz, la voz que quema. 7 de diciembre, vence la cuota 12 de las tasas municipales, y para tu comodidad, añadimos un montón de lugares de pago, Banco Provincia, Banco Nación, Crédit Coop, Macro, además, Banco Provincia,